Música Libres hasta ahorita, creo que se ha dado un buen paso por lo que respecta a Michoacán ya ayer dieron cuenta de una nota en donde hay un acuerdo firmado para que, bueno, pues coayuve la ciudadanía si es que tiene pendiente en ese estado con el tema de la seguridad, lo haga, obviamente en el marco de la ley sin embargo en San Luis Potosí todavía no tenemos ningún caso, esperamos que no se presente creo que las corporaciones de policía, las autoridades están atendiendo de manera oportuna el tema de la seguridad, nada menos que están por darse a conocer las cifras del 2013 donde se van a ver disminuidos en muy alto índice la comisión de delitos relacionados con la delincuencia organizada en San Luis Potosí les comentaba ya también que incluso este año hubo un incremento casi cuatro veces más del tránsito de vehículos por las carreteras de San Luis Potosí ahora que se dieron las vacaciones de invierno y eso pues evidentemente que nos da una idea muy clara de que la gente empieza a superar y a tener más confianza, superar el tema de inseguridad y a tener más confianza en el tránsito por San Luis Potosí en este momento lo veo como dentro de lo que se vive en el interior del país como una situación estable, es insisto la zona noreste la que ha remontado una mejor posición tanto por lo que respecta a los homicidios relacionados con la delincuencia organizada como los del Fuerzo de México entonces pues bueno, estamos dentro de esa zona San Luis Potosí está siendo hoy por hoy la mejor calificada por la Unión Federal entonces no evidentemente no se pueden echar las campanas de acuerdo no está resuelto el problema y quisiéramos que se pueda sin embargo se trabaja todos los días y los números son alargados los números nos permiten evidentemente que bueno pues tener más tranquilidad ¿Se manejaba en redes sociales la creación de un grupo de autodefensa? ¿Se descarta esta cuestión? Totalmente, totalmente descartado definitivamente no se ha detectado hasta ahorita nada como les comentaba en ocasiones bueno que son gente con poco que hacer hace esa serie de comentarios con todo respeto que merecen evidentemente no le abona a nada por supuesto no le abona a nada al esquema que se está trabajando y evidentemente la tranquilidad que deben sentir los ciudadanos que al final de cuentas es una importancia gracias por ver el video ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina